Con la prueba de los 20.000 metros de marcha atlética varones se inició la última jornada del campeonato nacional de atletismo categoría mayores. Luis Henry Campos ganó en marcha con una hora 37 minutos 45 segundos 30 centésimas. Le siguieron otras pruebas como los 10.000 metros planos, los 200 y 800 metros y de clatón entre otras disciplinas. La cita comenzó el viernes por la tarde y terminó el domingo en el estadio atlético de San Luis. Los atletas se esforzaron por conseguir las marcas mínimas para clasificar al sudamericano que será en junio y el mundial en el mes de agosto. El atleta Cristian Pacheco ganó en 10.000 metros planos con 29 minutos 18 segundos 66 centésimas. Mucho aire, bastante aire y aparte eso hemos tratado de sacar marca pero no se dio, pero sí he mejorado 4 segundos de mi marca personal. La primera fue los Mary Rojas de Huancayo, que también es una de las favoritas, ganó en 5.000, en 10.000 también. Sí, así pude seguirle. La atleta Kimberly Cardosa obtuvo 4.872 puntos en varias disciplinas. Terminó estenuada. Estabas mareada Kimberly, ¿qué pasó? Bueno, no sé, el 800 cansa mucho. Pero ya estás mejor. Sí, estoy mejor. ¿Estás conforme con tu marca? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es mejor, hay muchas pruebas, pero hay otras que no me salieron muy bien. Tanto Paola Mautino, Andy Martínez y Jimena Gómez en Jabalina marcaron la diferencia. La prueba ha sido bien complicada porque nadie a un hecho que haya venido comenzó con una marca más alta que la mía y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí hasta que en el último lanzamiento pude batir el récord y clasificar a los Juegos Bolivarianos, que es el objetivo fundamental de este año. ¿Cuál fue tu récord? El mío, el anterior, fue, ese era 4809 y este es 4924. ¿Cómo te fue en esta prueba? ¿Cómo te fue en esta prueba? Bien, gracias a Dios. ¿Crees que te ha tenido tu propio récord? No, creo que todavía no estamos en el nivel para llevar a esa marca. Este pequeño no se cansó de tomar fotos a los atletas todas las fechas del Campeonato Nacional.